¡Suscríbete al canal! Sobre todo estilo medieval o algo así, de fantasía de caballeros y monstruos y cosas así Este juego me ha encantado, ando haciendo misiones, ando explorando, dominando caballos Ando aumentando el nivel de pesca, aumentando los puntos de contribución, la energía Talando árboles, explorando el mapa Lo que me ha encantado son los paisajes, o sea el diseño de sus bosques me ha gustado bastante Aquí esta zona de en medio sale así porque... Yo creo que es porque no he encontrado el nodo de exploración, ¿no? Porque usualmente me sale así, como que nublado, pero en cuanto encuentro el nodo de exploración ya se ve iluminado Supongo que por aquí ha de haber algún nodo de exploración que no he encontrado También he estado haciendo un poco de comercio y esas cosas Vaya, el juego tiene bastantes cosas por hacer, pero el día de hoy vamos a subir de nivel Ya que tengo una misión con el espíritu oscuro Ahorita estoy haciendo... oh rayos, no hay ningún espacio El espíritu... no, ¿qué se iba a decir? Ah sí, el espíritu oscuro me dio unas misiones Para este... Para subir de nivel Y creo que tengo las misiones secundarias Sí, bien Investigación, cultistas Enfrentamiento a Kiat Beg En el video pasado enfrentamos a Granaris y a Kiat Ahora vamos a ir con Beg Ok, pues acepté un montón de misiones Sí me aumentaron el porcentaje de... Los puntos de contribución Este... ok, tengo que matar ahora unos monstruos aquí Lo malo es que traigo inventario lleno Hubiera ido a vender cosas que me dropearon, que no uso Muere Y bueno, con las misiones pues... Vaya, íbamos aumentando un poco el... No le pego, está como bugueado, ¿no? Se bugueó ahí en el pino Este... ¿Qué les iba a decir? Ah sí, pues con las misiones vamos a aumentar el... Los puntos de contribución Bien, un lingote de plata También aumentamos el conocimiento con los monstruos que vamos matando Así pues aumentamos la energía Y pues... No cae mal alguno que otro drop Se dropean este... varias cosas Que... Vaya, luego de nada más estar matando monstruos Hago, no sé, dos millones De los ítems que les vendo Se dan... Esto es un cristal corrupto No sé si se utiliza para algo Solamente dice... Los mercaderes pagan un buen precio por eso Entonces pues... Simplemente se los vendo Creo que los personajes aquí tienen... Un awake Un despertar Algo así creo, ¿no? Algo así... Algo así vi Ahorita les muestro Como les digo, aún sigo explorando el mundo de Black Desert Y es que... Vaya, el juego está genial Está bastante entretenido Muchas cosas que hacer Por explorar y así Y vaya, pues es online Lo estoy jugando en versión Xbox One Este... Ok, a ver Ah, me están golpeando Bien Es que hay unos que son como magos Y se pegan a distancia Pero luego ni veo de dónde me están pegando Ok, tengo que matar un montón Creo, ¿verdad? 27 de 50 28 de 50 De 120, decía Ok, a ver, este me está pegando de lejos A ver, ¿dónde era? Habilidades Habilidades Ahí dice despertar No sé a qué nivel sea lo del despertar Por el momento apenas vamos al nivel 52 Y no sé cómo sea eso O sea, te quedas en el mismo nivel O te reinician ¿Quién sabe? Ya lo veremos cuando lleguemos Ah, saca la espada Ahí está Porque he jugado otros MM RPGs En los que tienes Le llaman un revir Un renacer Pero ahí lo que haces es Pues Que tu personaje no sé Llega al 100 Lo renaces Y vuelves al nivel 1 Pero con nuevas habilidades Y más fuerte Aquí no sé cómo sea eso del despertar Ok, a ver, tengo espacio Tengo un... Oh, Rays Tengo solamente un espacio Voy a deshacerme de estas Y con el... Vamos a llevarnos una piel de oso ¿Dónde está? Aquí está Y bueno, bueno, bueno Cuando matas así Bichos o esas cosas Es bueno recolectar Porque Llegas a encontrar Por ejemplo, vean Piel de oso Y la piel de oso Después tú la... ¿Cómo se puede ser? Es que no sé cómo se le llama Pero la procesas Y la transformas en piel En otro tipo de piel Y con eso aumentas el espectro De tu conocimiento Ok, dice que necesito Un espacio más Debería haber ido a vender Voy a tirar la manzana Como sea, tengo 4 nada más Ah, se va a desaparecer el oso Nooo Si me da tiempo, si me da tiempo Uh, se desapareció Ni modo Ok, pues sigamos matando De haber tenido un buen ordenador Créanme que hubiera yo jugado Black Desert O sea, yo había ido a hablar De este juego Pero cuando vi los requisitos Dije, no, pues no Va a explotar mi ordenador Dije, no creo que ni siquiera Lo aguante a los mínimos O quién sabe A lo mejor a los mínimos Si lo aguantaba Pero Lo bueno es que lo implementaron Para Xbox One De hecho, cuando vi Black Desert para Xbox One Luego, luego me fui a la beta Cuando lo pusieron Lo empecé a jugar Al inicio, la verdad Me aburrió Pero ahorita ya Estoy súper enviciado Pero yo tengo dudas Ay, necesitas dos espacios A ver, vamos a eliminar Este escudo feo Creo que debería yo ir A vaciar mi inventario Ok, nada más les muestro esto Y voy a vaciar mi inventario O sea, esta es la zona Que yo he explorado Este Pero vean aquí Hay bichos de nivel Dice 130, 190 100, 180 ¿A poco si están implementados Esos niveles? ¿Quién sabe? Pues ahorita estoy en En equipo Estoy en equipo A ver, vamos a guardar No sé qué guardar Tengo un montón de cosas Debería yo cambiar estos de aquí Ok, vamos a depositar Aunque sea esta Ya tenemos algo de espacio Este, a ver Me van a ayudar a matar A esta maléfica Mari Ahí está Vean, estoy en equipo Con Moxie Mafia Este, creo que aquí en YouTube Se llama Raika Algo así Me ha estado dejando Consejos de Black Desert Este, a ver Pues voy a comunicar Creo que es chica Voy a comunicar con ella Para ver qué onda Con lo del jefe este Ok, pues vamos a invocarla A ver si no me muero De un hit Luego hay boss bien atascados Que de un hit me han borrado Está genial, eh Malefica Mari Como una bruja cuervo O algo así Ok No sé por qué no se activan Mis habilidades Supongo que a mí no me está pegando Porque Le está pegando Este Moxie Uy, ahora sí me está pegando Ay, móvete hija Me stuneo Móvete, móvete, móvete Oye, sí te stuneo Un buen rato, eh Vientos Maestría infinita Cuatro Ah, subí de nivel Al cincuenta y tres Perfecto Eh A ver, le voy a decir Que tengo otros scrolls Pero dice mi boca El espíritu oscuro Voy a checar primero esto Ok, derrota Malefica Mari Ok Ok Ok, ahora la voy a invocar Ella Ok Ya se invocó Uy, esta vez sí me pegó Y sí me stuneo Un buen rato, eh Debo traer Una armadura Que me Mitigue esto Que me reduzca El porcentaje Del stuneo Uy, esquiva Eso Ay, me perdí De repente No sé Si le estaba yo pegando Ay, no me acuerdo Tenía yo otro Ataque Pero no me acuerdo Cómo era No sé, no Ok, ya me acuerdo Cómo es Está aquí, sí Y toma Es que son muchas Esquillas que hay Y luego ni me acuerdo Cómo hay unas que casi Ni las uso Oh, qué rayos Muerta Perfecto Ok, supongo que esas cosas No nos atacan ¿No? Es lo que ellos invocan A ver Vamos a invocarlo A ver qué sale Y a ver si podemos Bueno Ella yo creo que sí Yo A ver si no muero De un golpe Invoqué esa cosa Que no sé qué es Viene La primera oleada De monstruos poderosos O sea Son oleadas Pero no le pegué Hasta ahora sí Bueno Ella es súper fuerte Yo creo que ni le bajé Ok Viene la segunda Oleada De monstruos Está súper entretenido Este juego Yo se los recomiendo Y les digo Lo juego en la versión De Xbox One También este Si les va gustando El contenido Que vamos subiendo De Black Desert Pues Los invito a que se suscriban Aquí a mi canal De juegos Uy ¿Por qué no le pego? Ahí está Objetivo de la misión Parcialmente completado Tiene la tercera oleada De monstruos poderosos ¿Es este? Está re feo Capitán de este Tío No sé qué Uy Esquiva Esquiva hija Esquiva Eso ¿A dónde se metió? Acá está Ay Es que luego Lo que no me gusta Es el menú Para las pociones Por ratos Me equivoco Y abro otra cosa Que ni alcanza Muertos A ver Invoca El espíritu oscuro Decía A ver Vamos a decirle Que tenemos Otros dos Vamos a invocarlo Una vez más Ok Pues para que no vaya a quedar Muy extenso el video Lo cortaré Terminando ya A este Bueno A estos que estamos matando Ay Justo que estoy invocando Mi habilidad Me tumba Ahí está Objetivo de la misión Parcialmente completado Vamos El siguiente El siguiente Un org ¿Ya lo mató? Oigan Es super poderosa Ay Es verdad No he actualizado Mis habilidades Tengo que actualizarlas Porque este Para que hagan más daño Ay Me estuneó Ok Eso sí Dije ¿Por qué no pego? Sí Me estuneó Ahí está Muerto Ok Amigos míos Pues el video Lo dejaré hasta aquí Les digo Si alguien Más juega Black Desert Y quiere agregarme Estaría genial Este Yo aún sigo descubriendo Sobre este juego Lote de recompensas De No sé qué decía Ok Pues bueno Recuerden suscribirse Dejar un like También pasen por mis videos Ya que subo bastantes juegos Por lo regular Por lo regular De este tipo MMORPGs O MOBAS Este Para los que me preguntan De League of Legends En esta semana Pues lo estaremos jugando Lo voy a retomar Y bueno Sin más que decir Nos vemos pronto Con otro video De Black Desert Hasta la próxima Hasta la próxima